La erupción del volcán Huacari en una isla deshabitada al noreste de Nueva Zelanda dejó al menos una persona muerta. Al momento de la explosión, alrededor de 50 turistas paseaban en la zona, por lo que el número de fallecidos podría aumentar. La primera ministra Jacinda Ardern evitó precisar el número de heridos, que en su mayoría se encuentran ingresados en hospitales de la ciudad de Huacatán. La erupción ocurrió a primera hora de la tarde de manera abrupta expulsando rocas y una gran nube de ceniza en la isla de Huacari, a 48 kilómetros al este de la isla norte. Los equipos de emergencia trabajan para evacuar a los afectados, algunos de los cuales se encontraban cerca del cráter minutos antes de la erupción.